Bienvenidos una vez más a Video Games John, esto es Algo de Gameplay, ahora vamos a continuar con Conan Exide, lo que viene a ser mazmorras, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Vivir, amarte, burn with life, slay and survive, we will meet again, dead man. Muy bien, el día de hoy vamos a completar lo que viene a ser la mazmorra de Hebalzah, vamos a ver que podemos encontrar aquí, la verdad que no, la primera vez que jugué no llegué a completar la zona, así que vamos a ver que nos depara esta zona, como tal no es una guía, solamente vamos a ver, o vamos a completar la mazmorra en sí. Como requisito necesitamos traer 5 carnes silvestres si queremos que nos dé poción de medianoche, o también lo podemos fabricar si hablamos con el NPC que se encuentra atrás de nosotros. Muy bien, nosotros estamos en esta zona de aquí, en este punto, en lo que viene a ser D8, y acá podemos ver el NPC para completar la mazmorra. Estos enemigos de acá te dan carne silvestre, por si no tienen, no han traído lo suficiente, que como digo, simplemente son 5. Aquí está, hijo de Hebalzah. Vamos a conversar con él. Vamos a conversar con él. Ven, ven a mí. No tienes nada que preocuparte de mí, humano. Estoy simplemente tan solido mientras esperaba mi vuelo a la Mística. Me gustaría hablar. Es mi apariencia repelante para ti, humano? Tu tipo no encuentro con la ciencia en la naturaleza. Mi hermano, Impisí, me convirtió de la Mística. Nosotros somos abiertos por la carne, la sangre y nuestra ciencia con Jebarzah. Pero, Impisí, me preguntó de mí poder que no podía ser dado. Él tomó mi silencio por desobediencia y me llevó de su camp en la wrath. Me gustaría simplemente regresar a mi mundo. Pero, Impisí no permitirá, porque él cree que estoy condenando información. Si pudiera simplemente matar Impisí para asegurarme de mi mundo, yo lo haría. Pero las incantaciones que él ha hablado nos juntan como uno, juntas juntos con los espacios invisibles. Sus pensamientos son mis pensamientos. Si él se golpeó, yo estoy bruja. Si yo estoy cortado, él se lloró. Hay que haber una ciencia de los tiempos, si me encuentro mi camino de vuelta. ¿Sabes de Jebarzah, humana? Una vez, todos los seres vivos lo worshipaban. Cuando los hombres y los animales hablaban de la misma lengua, él salía entre ellos en cualquier forma que él elegía. Él salía con las mujeres de todas las razas, y de esas uniones, él salía con los hijos divinos como yo. Así como Impisí. La mayoría de los hombres han olvidado la lengua que compartieron con los animales. Solo algunos algunos de los animales recuerdan. ¿Puedes aprender a hablar con los animales, humana? El mundo de la que he llegado es volátil. Un mundo de energías y fuerzas elementales. Por contraste, encuentro tu mundo tranquil. Pero supongo que mi naturaleza me hace más sensuosa a las corrientes que corren detrás de esta tierra. Por ejemplo, estos árboles eran de nuevo, algo más, no humanos, o cualquier otro creature que he encontrado en este lugar. Y ellos son sonido, 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 sonido. ¿Has visto mi hermano Impisí? Es más animal que hombre, perdido en la maldita, la maldita, la maldita, la maldita, la maldita. Cuando me llamó, él buscó el poder para convertirme un espíritu durante un periodo. Cuando lo aburrido, y estaba fuera de la maldita, él volvió a los poderes más oscuros. Me preocupa que un ratón ha flogado sobre las montañas de los muertos, tomando su solicitud a los cuatro hermanos de la noche. Pero los dios de la oscuridad han respondido, no sé. Pero los espíritus extrañan la noche ahora. Y una vez, vi la oscuridad de los hijos de Jill pasando por este lugar y en las montañas. Me preocupa de lo que él ha descubierto. muy bien, si no me equivoco, eso es todo lo que nos tiene que decir. Luego acá podemos aprender lo que viene a ser alquimista de medianoche. Si me quedo cuando vuelvas, sé que he vuelto cuando llegué. Vamos a ponerlo en inventario. En dotes. Y esto lo habríamos aprendido. Alquimista de medianoche. Tenemos poción de medianoche, poción de memoria bestial, y poción de aprendizaje natural. A ver, poción de medianoche es una poción que permite comunicarse con Hebalzaj. Creo que es para ingresar a la zona, este de acá no me acuerdo, la verdad. Poción de memoria bestial es una poción que te permite volver a asignar puntos de atributos. Solamente puntos de atributos, no lo que viene a ser dotes en sí. Y poción de aprendizaje natural, que es una poción que permite volver a asignar dotes. O sea, elimina todo ese conocimiento de acá para que los vuelvas a asignar a tu gusto. Y la poción de memoria bestial elimina esto para que lo vuelvas a asignar los puntos a tu gusto. Pero no toca esto. Igualmente el otro. Prácticamente esas serían las tres pociones. Regresas a esta poción de medianoche. Tu conversación será perdida, humano. Vamos a poner usar. Y ya hemos ingresado. Ahora, por esta zona podemos salir si desea. Este de acá nos lleva a Sepermeru, si no me equivoco. A ver, y como digo, esta zona no lo llegue a completar como tal. Pero sí que avance bastante. Así que vamos a ver. Al menos creo que ahora vamos a tener suerte en completar la zona. Tenemos bastante nivel. Vamos a ver. 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 Muy bien, vamos a continuar, acá hay dos rutas, derecha e izquierda, a ver, este es jabalí, y este es lobos, a ver, no sé si es que ambas zonas se llevan al mismo lugar, eh, pero vamos allá, cuidado, no tengo escudo, me había olvidado por un momento que tenían torcha en vez de escudo, vamos a ir que se encargue en busca tesoros, a ver, simplemente vamos a seguir el camino, como digo, no sé si me olvidaré algo por acá, no sé si hay algo más que obtener, cuidado, o solamente es combatir y terminar la zona como tal, lo que sí que es una zona oscura, no sé si lo van a, si se aprecia el, la zona en la grabación, eh, como ven esta zona es relativamente sencilla, cuidado, un arquero, entárgate de... seguidor de G-Balzah, creo que ahí lo puedes, este, llevar a base creo, eh, no, no creo que pueda llevarlo a base, pero, sería interesante si se puede hacer eso, la verdad, no sé si se si son más fuertes que un busca tesoros o no, no sé si son más fuertes que un busca tesoros son, no? Hay dos arqueros. Acá la tienen otro arquero. Acá están los lobos. Vamos a alumbrar esta zona. El camino debe ser por acá. Estamos bien. Estamos bien, ¿no? No, no. Cuidado. Para cargar un poco de resistencia. No, no, no. Es un arquero, ¿no? Cuidado. No, no. Bien, acá está el primer portal. A ver, yo lo máximo que llegué a pasar fue... Dos jefes o tres jefes, no me acuerdo. Pero no sé si había más o no había más. Ya hace tiempo que jugué la primera vez con la Exile. Como tal, ya no me acuerdo. ¿Y esto qué es? La otra zona, ¿no? La otra zona, ¿no? Creo que como tal era la otra ruta. Si hubiéramos tomado otra ruta, hubiéramos llegado por acá. Si, tiene toda la pinta de eso, ¿eh? Vamos a alimentarnos un poco. Y vamos a ingresar a la primera zona. ¿No? Aquí está... El primer jefe de la zona. ¡Yo cortaría tu corazón ahora! ¡Eres enemigos de tres calaveras! ¡Pero en cuanto a dificultad, no es tanto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres enemigos de tres calaveras! ¡Y eso lo hago! Muy bien, la puerta ya... Se ha desbloqueado. Flor de umbría. Mira, esto de acá no me sirve. Flor de umbría, sí. Pero exactamente para qué, no me acuerdo. Solo me acuerdo que era para tener este... Jefes... Sacar... esté como último, Flor de umbría. Se ha desbloqueado suministra. Más aire luna. Fimmeles... Venir... Para sacar lo que viene a ser los más poderosos animales, si no me equivoco. De ahí, para algo más, pero no me acuerdo. A ver, acá hay tres caminos. Yo me acuerdo haber tomado el del oso, y ahí creo que me quedé. Venga, vamos por acá ya. Por la derecha. Lo que veo es que no hay madera. No tengo madera, ¿no? Mi escudo se está... ...rompiendo ya. Bueno, acá sí se ve. Primero vamos a combatir con el de acá. Vamos a continuar. Esta caída no me gusta, ¿eh? El Beto primero. Cuidado. ¿Tiene madera? Necesito madera. Mirá, la carne me sirve también. Dos zonas, ¿eh? Lo malo en estas zonas es que no veo nada. Uhhh, dos enemigos más. Cuidado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hay más enemigos. A ver, y acá. Sí, la única razón es esto. Vamos a recoger un poco de esto. Cuidado. Ahora, acá hay dos zonas. O a menos que los tres caminos te lleven por la misma zona. Puede que los tres caminos se lleven a la misma zona. Porque la imagen donde fuimos era lobo. ¿Lobo? ¿O qué era? La segunda zona creo que tenía la imagen de ellos y la tercera del oso. ¿Te ayudame a ayudar? ¿Esto qué es? Mejora la herramienta. ¿La alimentación me sirve? Lo que no sé, como digo. Es que si estamos retrocediendo, estamos avanzando. En todo caso, estemos retrocediendo. Ya sabemos que todos los caminos llevan a la misma zona. Así que no importaría. ¿Cuál de ellos uses? Si, estamos en la misma zona. Esta es la zona del centro. Esta es la zona por donde fuimos. Y acá está el oso, ¿verdad? Si. Ya, las tres zonas se llevan al mismo lugar. Así que... Supongo que no hay problema. Vamos a regresar, en todo caso. Supongo que depende de la dificultad, ¿no? ¿A cuál ruta, qué dificultad de enemigo te quieres enfrentar en sí? ¿Aca era? Sí, ¿no? Pues más adelante. Si, la cocina de la cocina. ¿Aca es el pueblo? No, 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 no. Si, no, no. Activate el pueblo. Si, me interesa. ¿Aca es el pueblo? Si. Si, no. Si, ¿no? Aquí, la cocina de la cocina. Sí, ¿no? ¡Gracias! 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 A ver... Mira, este de acá... ...no necesito. Aquí ya se... ...abrió una puerta. Esta puerta es para... ...regresar a... ...al frente está nuestro... ...la parte del inicio, si quieren regresar a Cepermeru. Lo que sí no sé es que si es que regresan... ...está abierta la puerta o no, eso sí no... ...no estoy seguro. Creo que se reinicia, pero la verdad... ...como digo, no... ...esa parte de ahí no conozco. ...que significa lo de acá. Lo de acá es un... ...ah, primero de ahí no conozco... ...no conozco a mi cara... ...o no conozco a mi coal. En dos zonas. Bueno, al final creo que no importa cuál de las dos, así que... Vamos a ver el de la derecha. Necesito madera. La cosa se complica un poco. Sí, hasta acá no he llegado. ¡Ahh! ¡Llevo el Cobra, exilio! ¡Mi bici es... No me acuerdo haber llegado hasta acá. Así que de aquí ya... Se vuelve más interesante. ¡No! 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 Sí, como pueden ver, no es tan... Su vida no es tan... Fuerte en sí. O no tiene demasiada... Oh, acá hay... Cría de diente de sable. Ok, ya tengo ya... Un diente de sable. Pero también lo pueden conseguir acá. Eso no sabía. Debe ser de diente de sable, ¿no? O qué era lo que me tocó. ¿Se ha dado una 해 out? ¿Se ha dado una huelta a una huelta a otro? ¡No! No, no hay una huelta a otro. Bueno, yo he ataca ya. ¡Tú ha dado una huelta a otro! ¡Fíjate! No hay encontrar ese huelta a otro! De hecho, yo no voy a一as. Take it, al oto a otro. Genial si quieres llevar aca Cría de dientes de sable Pero tendrías que atraparlo primero y luego combatir o si no desaparece A ver, vamos a ver si desaparece Ah no, ahi se queda Interesante Bueno, por si no lo sabían, ahí pueden obtener Amanita Alucinógena Quizás es para fabricar algo No sé si solamente se consigue aquí o hay otras zonas No sé de dónde conseguirlo, pero al menos yo los he visto acá Cuidado Cuidado No Combate con el seguidor por favor Uh, bloquecí Vamos a recargar resistencia Ese debe ser el otro camino, supongo ¿Y este enemigo qué es? Menudo enemigo, ¿eh? ¿Es nuevo, no? No sé si... Uy, si me ayuda Qué genial enemigo, ¿no? Cuidado Un momento, un momento, dame eso Qué genial, ¿eh? Lo que sí es que tened cuidado Más menos con ese ataque Me parece que les puede hacer nada ¿Es el último enemigo? ¿O ya no hay más? Cuidado 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 Es el de aquí hay que evadirlo, como sea Ven, ven, retrocede, retrocede Se está... Se está traspasando la zona Y eso no es bueno No se puede evadirlo No se puede evadir en sí, ¿eh? No se puede evadir en sí, ¿eh? Ven, ven para acá, ven para acá No sé si... ¿Todos no podemos traspasar ese círculo? O solamente... O solamente... Ven para acá No traspases por si acaso, ¿sabes? No traspases por si acaso, ¿sabes? No traspases por si acaso, ¿sabes? En duda es más complicado, porque esa habilidad de ahí... Como que no le permite que nosotros nos acerquemos O al menos yo Como que no ... Seguro en el plazo de la luz Seguro en el plazo... Verdad? Si, hubiérrame traído un Arthos Creo que hubiérame sido la mejor opción ¡Vamos! Ok, ok, yo puedo ponerme de escudo y deja de atacar, al menos con esa habilidad. Vamos a ver, si, no se si yo ahí te doy uno. Al menos ahí yo te puedo dar la oportunidad de que ataque al busca tesoro. Si, vamos a ir esperando. Vamos a paralizar su ataque. Para que el buscador de tesoro se encargue. Porque ese ataque es muy complicado. Tiene bastante baja la mía. Vamos. Vamos. Creo que ya esta. Vamos a encontrar el truco. Uh, ahi no. Pensé que habíamos encontrado el truco que iba a decir. Vamos a tomar un poco de agua. Volvemos a usar esto. Ahi va. O tal no se cual lo tengo de escudo. Quiero haber traído algo de madero. Es que ese es un poco aburrido creo. La única forma que yo al menos encuentro es ponerme de escudo y que lo busca tesoro. No se encargue. Voy a recargar la resistencia. 12 de madero me quita. Cuanto tengo de madero? Queda solamente para uno mas. En la próxima voy a traer mas madero. O me trae mas. O me trae mas. Potente. Ven para acá. Ven para acá. Queda acá un momento. Quiero que venga mas acá. No se van. No se van. Como se van? Voy a tomarme de escudo. Ocho. Venga. Sivo en este lado. Venga. Ven, 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 ven. Que el enemigo trate de venir. Ahí vamos. El enemigo trate de venir. Ya va a llegar a la mitad. Lo malo es que no. Se ve el escudo ahora. Ven para acá. Veo que desaparezcas, eh. A veces no funciona el escudo como tal. Ya vamos más de la mitad. Ya vamos más de la mitad. No se puede meter un poco. Nos quedamos sin madera y... A ver cuántos nos demora un combatiente. ¿Habrá una forma de aguantar la intestina? No. O como tal, es algo que no se puede... ... defender. No tiene menos que la muchacha. No tiene menos que la muchacha. No tiene menos que la muchacha. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a reparar. Esto, eh. Ven acá, ven acá. Todavía se ha desaparecido. No. No. Supongo que agarra energía. Vamos a recablar un poco de energía. Vamos a tener que ayudar, así o así. Ya que el efecto sangrado es la mejor opción que han sido cúpido. Para recuperar un poco de resistencia. Para recuperar la energía. A menos que le dea el efecto al busca tesoros. Si bien el hacha que tiene a dos manos quita bastante. El efecto sangrado es lo que mejor. No hay nada que quiera casi nada. Está bien. Cuando haces eso en vestida... Pero puede hacer bastante daño. Si realmente tienes que... Tener cuidado. Ya no queda casi nada de vida. Lo bueno es que no se recupera, ¿sabes? El problema que tendremos es si se recuperara esa luz, ¿sabes? ¡Ah! Ahí, aprovecha. Ya no le queda nada. ¡Ah! 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 Vamos a recuperar uno más de salud o no. Vamos a ver. Escudo. Como que no, ¿eh? Si encontramos madera o algo. Sería genial. Vamos a continuar por acá y vamos a ver qué nos espera. Vamos aりar un camino de paz. Macip afterward. Esperando, esperamos algo. ¡Esco over. ¡Eh! ConINCEL y ¡Oh! Lo que eres, a ver... co imagino la piedad no se ROAY. ¡Suscríbete! ¡Flight the Cobra Exile! ¡My bike is step! ¿Qué pasa? No sé qué tal se puede. Si se podía obtener madera de ahí. Hubiera sido genial. ¿Cuánto tiene? Lo que iba a decir es cuándo tiene de... Ah, sí tiene bastante salud, eh. ¿Este es el último jefe o...? Hay más todavía, eh. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se está... ¿Veis? ¿Qué es lo que se hace? Fácil, pero... Tiene una velocidad increíble este enemigo. Es más sencillo... Cuidado, cuidado. Es más sencillo de combatir. Pero... Es igual que se distrae si... Cuidado, 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 cuidado. Necesito resistencia, señor. No! 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 Eu changing that fire! Come again. No! Pero! No! 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 No, pero la voz. Menudo enemigo el que está ahí al frente de nosotras, eh. Te digo yo de que... Carde del recuerdo. Te digo que son para hacer comidas especiales, eh, que no... Mira esto, déjalo. Solamente dura una hora veintitanto, ¿y para qué sirve? Ya eso lo vemos después, ya. ¿Esto qué es? ¿Me puedes decir qué es esto, muchacho? ¿Tengo que ir acá o tengo que ir acá? Ok, ya. Esa es la entrada. ¿Y esto? Nada. Es... Nada. Menudo enemigo, eh. Ya te digo que si nos enfrentamos a él, perdemos. Muy bien, llegamos a salir. Solo les voy a decir algo. No hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada. Quédate ahí. Uf, casi combate con un NPC, que no quería, eh. Ya estamos en Sepermeru, significa que hemos completado. Supongo yo que todo lo que viene a ser la mazmorra de Abba Evalzac. Esperemos que sí, la verdad. Si me he olvidado algo, lo pueden decir en los comentarios. No sé también para qué sirve esto, eh. Carne del recuerdo, ya lo veré después, supongo. Flor de Umbría creo que sí sé, pero carne del recuerdo, la verdad. Ni idea, eh. Ya eso ya lo veré después, si no me pueden dejar en los comentarios. Y aparte de eso, bueno, ha sido interesante el final a ese enemigo que apareció y que era Evalzal, si no me equivoco. Genial, la verdad. Pero bueno, ya... Trataremos de hacer otra mazmorra, que si no me equivoco, solamente nos faltaría la que está aquí. Y también me dijo un suscriptor, que no sé si puedo decir su nombre o no, pero por si acaso no lo voy a decir. Que está aquí, que viene a ser la ciudad sumergida, que está acá en el Palacio de la Bruja, cerca. El otro que está acá cerca, nada más, en la bodega. Y el más complicado, al menos que yo creo, que es la fortaleza de Kael, eh. Todas estas zonas ya los he explorado, más no los he completado. Así que, igual que hace un momento, solamente llegué hasta cierto punto y ya lo dejé ahí. Así que vamos a ver qué tal nos va, vamos a... Quizás algunos vamos a necesitar más preparación que otros. Unas pociones mucho más fuertes o cualquier otro objeto. Ya eso ya lo veremos conforme pasen las mazmorras. Y prácticamente eso sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.